Carolina, más de 60 mil niños y niñas han dejado de trabajar en las calles de la capital, así lo reveló el distrito en el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. En los últimos años, en Bogotá, ha disminuido la tasa de trabajo infantil del 15 al 11 por ciento. Sin embargo, siguen laborando en las calles de la ciudad 168 mil niños y niñas. Por ejemplo, en las plazas de mercado, los niños están desgranando albergas, están atendiendo puestos de mercado y los más grandes están de coteros cargando cargas pesadas, también en reciclaje, también en ventas ambulantes. El sector de San Victorino es la zona de Bogotá en la que se concentra el mayor número de niños trabajadores. Por eso, hoy diferentes entidades se tomaron la estación de la Jiménez y la Plaza de la Mariposa para sensibilizar a los bogotanos sobre este flagelo. Me comprometo a no ser indiferente ante el trabajo infantil. Por eso estoy firmando. Es algo que tenemos que rescatar, que los niños vuelvan a jugar y dejar el trabajo. Los niños tienen que estar en el colegio estudiando, capacitándose para que tengamos un mejor futuro. Por eso no estoy de acuerdo con el trabajo infantil. La infancia es el tesoro más grande que tenemos en el país. Considero que hay que protegerla, alejarla de todas las responsabilidades de los adultos, como es el trabajo. En el Día contra el Trabajo Infantil, el distrito reveló que en los últimos tres años han dejado de trabajar 60.000 niños. Declaramos el Centro de la Ciudad Territorio de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Las instituciones del orden distrital y del orden nacional reforzamos esfuerzos para que la infancia en este centro sea garantizada a sus derechos. Con los centros AMAR, la Jornada Única y el programa Territorio Saludable, la administración ha logrado que cada día sean menos los menores explotados laboralmente.